Será el siguiente, la apertura la tendrá nuestra hermana Walter, la dirección la tendrá nuestra hermana Clemencia, la palabra la traerá nuestra hermana Rosa, el grupo musical siempre estará con el devocional y los especiales estarán a cargo de nuestra hermana Yadira y Dormi, amén, y la traducción siempre en lo largo de nuestro pastor. En el próximo martes esperamos para orar y el día sábado seguiremos con la actividad de los niños y los pobres, que le bendiga. Gloria a Dios, antes de irnos hermanos, quiero que pase nuestro hermano Antonio y nuestra hermana Soraya allá frente, vengan por un momento, aquí nos vamos a caer encima. Gloria a Dios. Para los que no lo conocen, el es Antonio, su compañera Soraya. Hermanos, en el grupo de crecimiento en la casa de nuestro hermano Edgar y Rosa, gloria a Dios, que el domingo, perdón, el lunes pasado, ellos rindieron su corazón a Cristo, aceptaron a Cristo en este lugar. Así que con lo cual, le agradezco a dar bienvenido a la casa de Dios, aleluya, y ellos están aquí, gloria a Dios, para crecer juntamente con nosotros en el llamado de Dios, amén. Así que le decimos bienvenidos, aleluya, y ustedes ya se ponen sobre sus pies, pueden saludarles también a ellos, gloria a Dios, en el Señor, darle la bienvenida antes de que usted se va, como dice el pastor, saluda a su hermano con mucha prisa que usted tenga, no se vayan, y saludar a su hermano, amén. Dios les bendiga, aquí están nuestros hermanos, bienvenidos a la casa de Dios, aleluya. Dios les bendiga, aquí están nuestros hermanos, bienvenidos a la casa de Dios, aleluya. Toda en nuestro corazón, cuando te ando te amaba de él, te amaba de él, pero te lo dirige a él, te amaba de él, y me lo dirige a él. Te amaba de él, te lo dirige a él, te amaba de él, y me lo dirige a él. Te amaba de él, te amaba de él, y me lo dirige a él, Gracias. Gracias.